Ay, si pudiera, si tuviera cada beso que dejé sobre tu cuerpo, te los vuelvo a dar. Ay, ay, estoy sintiendo que me muero, si no estás aquí a mi lado, me derrito en el pasado unos recuerdos. Dice... Ay, ay, estoy sintiendo que me muero, si te hace tan mal, se hace tan grande, y tan cobarde en fe. Yo no sé, como se vive, siento, como se vive, siento. Y tú te riendo tan vaga Yo, yo sé Que nada me caga, no a mi dolor Y es la angustia que me mata De lembrensas que me atrapan Estoy perdiendo un beso Cariño, mi nombre Por favor Que yo no sé que me sentí Volco a las noches como un rato Y si no hay que estar conmigo Cariño, mi nombre Que soy la virtud de poder Si no hay que estar conmigo Si no hay que estar conmigo Y tú te riendo tan vaga No hay que estar conmigo Cariño mío, vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti No hay que estar conmigo Y tan cobarde No hay que estar conmigo No hay que estar conmigo No hay que estar conmigo No hay que estar conmigo